Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de San Miguel, con una habitación. Tiene terraza, está despejada a norte, cortinas roller instaladas, piso flotante, tiene la cocina en un ambiente separado, totalmente equipada, el baño donde tiene la conexión a la lavadora, contina, y la habitación, con terraza, también tiene cortinas instaladas, y walk-in closet.